Han sido muchos días de maquillaje y miren empiezan a salir granitos si uno no se lava la cara pero me llegó un regalo de Karol Sandoval, la venenosa Karol Sandoval y estoy súper feliz, les voy a enseñar Wipe Off Makeup Remover ¿Lo probamos? Es Wipe Off by Karolina Sandoval, felicidades Karol, ahora lo vamos a intentar, let's see Ya me está encantando que es como un aceitito, como un serum, súper suavecito y you rub it on dry skin en tu piel seca, o sea no le puse agua, te lo dejas por 60 segundos y luego con un trapito te la quitas y es súper fácil, mira, all that makeup comes off ¡Súper!